Hola a todos y a todas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar cómo se monta un ordenador por piezas. Es una opción bastante económica, ya que el PC le podemos elegir nosotros las piezas, y en caso de que quede anticuado, pues podemos actualizarlo nosotros mismos. Además, los ordenadores que ya vienen premontados, la mayor parte de las veces no se pueden cambiar piezas, porque si cambias piezas, pues al abrir la torre, anulas la garantía. Por lo tanto, están bastante limitados. Como podéis ver, esta es la torre, voy a abrirla. Para abrirla, pues simplemente, en la parte de atrás tenemos unos tornillitos, en algunas van con botón, que suelen ser más bien las torres que ya vienen montadas, las de marca. Bueno, ya está retirado el panel, bastante fácil. Simplemente es cuando hayamos soltado los tornillos, pues lo deslizamos así, hacia atrás, ¿vale? Lo apartamos para que no nos moleste. Y dentro de la caja lo primero que nos encontraremos será los cables para conectarlos a la placa base. ¿Vale? Estos de aquí. Un manual de instrucciones, ¿vale? Simplemente nos pone aquí cómo van las conexiones y poco. No da mucha información. Una bolsa con las piezas, o sea, con tornillos y demás piezas que vayamos a usar para el montaje. Dependiendo del tipo de torre, pues vendrán más o menos piezas. Esta, pues, viene en las básicas. De hecho, una cosa curiosa es que venga el altavoz para la placa base, que hay veces que no lo incluyen y es un elemento que, aunque no se utiliza mucho, sí es práctico para cuando el ordenador tiene un fallo, ya que al pitar, pues, no se avisa. También lo, bueno, esto lo hago aquí. A ver, en el interior, pues, no sé si se estará viendo bien. A ver si puedo alumbrarlo un poquito más. Bueno. Pues algo se ve. A ver. Bueno. Pues esto es la torre por dentro. Ahora, lo primero que vamos a hacer, pues, me he fijado que en la bolsa vienen unas pegatinas, ¿vale? Bueno, pegatinas. Unas esponjas, o no sé cómo llamarlo muy bien, ¿vale? Estos adhesivos que son para la parte de abajo, para ponerlo y que no rayen el PC. Vamos, digo el PC, para que no rayen la PC. Damos la vuelta. Nos aseguramos de que esto esté limpio. Y despegamos. Simplemente, pues, los ponemos. Ya están puestos. En esta vienen estos adhesivos, pero en otras pueden venir plásticos. ¿Vale? Lo primero que vamos a montar no es la placa base en sí. Sí voy a atornillar, voy a poner los tornillos que van a soportarla, ¿vale? Para ello, pues, bueno. La tumbamos. Vemos la bolsa con el material de la placa. Y los que hay que enganchar ahora serían estos. Estas piecitas. A ver si se puede ver bien ahí, ¿vale? Esas serían las piezas. Aquí es donde se soporta la placa base. Y luego ahí van atornillados otros tornillos. A ver que abra esto. Ya está. ¿Vale? Este es el tornillo. Dependiendo si la tarjeta, digo, si la tarjeta, si la placa base es de formato ATX o micro ATX, pondremos estas piezas en unos agujeros u otros. Para ello, lo que podemos hacer es colocar la placa base sin sacarla de la bolsa para evitar peligro con la electricidad estática. La situamos aquí encima y veríamos en qué agujeros encaja. Yo ya sé que es una placa base micro ATX y sé que tengo que ponerlo aquí, 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 aquí y aquí. ¿Vale? Los otros pues serían para placas base ATX. Simplemente lo aternillamos. No hace falta hacer muchísima fuerza. Vale, no hace falta, aunque se pueden apretar con una llave Allen o de High Allen, una llave inglesa o una llave fija, no hace falta. ¿Vale? Se aprietan con la mano. Claro que tampoco queden flojos, pero... No hay que pasarse porque, de hecho, las roscas tampoco es que sean muy resistentes, ¿vale? Y podemos darlas de sí y ya nos sujetarían bien. A ver... Si está un poco duro, pues sí que nos vamos a tener que ayudar de alguna llave. Bueno, he apretado los tornillos bien con una llave inglesa, ya que están un poquito más duros de lo normal. En las cajas buenas no suele haber este problema. Esta es un poquito barata, pues, bueno, es los inconvenientes que tiene. Ahora lo que vamos a montar es la fuente de alimentación, ¿vale? Sacamos de la bolsa, vamos de la caja. Sacamos aquí la fuente. Viene con el cable para conectarlo a la red eléctrica. Y unos tornillitos, ¿vale? Yo voy a usar los de la propia fuente de alimentación, aunque en la torre, pues, se incluye estos tornillos. Le quitamos el plástico este, a ver... Ya está. Sale bien. Aquí tenemos la fuente de alimentación, ¿vale? Hay que mirar hacia qué parte va. Ahora, en esta, pues, el ventilador va aquí hacia abajo, ¿vale? Voy a subir la torre para abajo. A ver... Voy a soltar los cables, eso sí. Y ya está. Así queda libre. Y esto, pues, va aquí así metido. ¿Vale? Aquí están los agujeritos, que ahora apretaremos los tornillos. Ahora, pues, simplemente, pues, es eso. Cogemos un destornillador de estrella, ponemos el tornillo y apretamos. Vamos a ver... Ponemos uno, no lo apretamos al máximo, simplemente es apretarlo para que se sujete un poco. Luego ponemos el diagonal, ¿vale? El que esté en la parte, aquí, en la parte contraria, a ver. No quiere entrar, no sé por qué. Vamos a ver, ajusto este poquito. Pues no quiere entrar, se voy a poner con el de arriba. Este sí. ¿Vale? Ahí, poquito a poco los vamos poniendo. Bueno, ya está montada la fuente de alimentación, era simplemente que con la cámara, pues, bueno, al tenerla en medio no los había conseguido apretar bien, pero se va a apagarla y se ha... y han quedado bien. Eh... yo he sacado los cables por aquí atrás para que no molesten, mientras monto, sigo montando la torre. Eh... comentar que es más práctico empezar primero de arriba y luego ir hacia abajo, o al revés, primero ir de abajo y luego hacia arriba, dependiendo donde esté la fuente de alimentación. Ya que ahora voy a montar aquí, eh... un ventilador, y a lo mejor se montaba primero el ventilador y luego la fuente, pues, me podía molestar. Ahora, eh... voy a montarlo, ¿vale? Yo he cogido un filtro y este ventilador, que es de 80x80, ¿vale? El tamaño que tiene esto no admite más, bueno, admite hasta uno de 90x90, pero he escogido este que sirve. Tenemos aquí la caja, viene con sus tornillitos y estos enganches rápidos, por si los queremos utilizar. Yo, como voy a poner el filtro, pues, tengo que poner los tornillos. El ventilador de atrás yo lo voy a colocar sacando aire, por lo tanto, esta parte es la que expulsa el aire, ¿vale? El aire iría así, por lo tanto, esta parte de aquí lo extrae, ¿vale? Lo voy a poner, a ver si se puede ver bien, ¿vale? Esta parte iría así, pues, aquí. Voy a sacar el filtro, lo abrimos. Cuesta un poco, porque no está montado, pues, hacemos fuerza en uno de estos agujeros, poco a poco, y sale. Vale, ya está. Esta es la parte donde van a enganchar los tornillos, ¿vale? Lo otro es la tapa, para cuando lo vayamos a limpiar, pues, se quita. Saco los tornillitos de la bolsa. Voy a sacar de momento dos. A ver. Esto lo pasamos simplemente aquí así. Hay uno, y aquí otro. Lo ponemos aquí, a ver. A ver. Lo sujeta ahí un poquito con la mano. A ver, el entirador. ¿Vale? Recuerdo, pues, esta parte, como la que saca, pues, yo la voy a poner aquí, así. A ver, que se me caen los tornillos. Ya está. Ahora, pues, simplemente lo apretamos. Ahora, al principio está un poquito duro, porque el plástico no tiene guía. Tiene que hacer... Entran por fuerza, ¿vale? No voy a apretar mucho el primero. A ver, ¿dónde está el otro... Otro tornillo? Aquí. No lo voy a apretar mucho, porque hasta que no esté la forma bien, no es bueno. Lo malo de esta torre es que la parte donde va el ventilador no es recta. Tiene aquí un pequeño saliente y entonces esto, pues, queda un poco retorcido, ¿vale? Pero bueno, el filtro va a encajar también. No es que sea una pieza muy compleja. Nos aseguramos de que el ventilador haya quedado bien prieto. A ver... Sí, esto no se mueve. Haya quedado bien. El cable por aquí. Ahora, pues, simplemente ya le ponemos la tapa, ¿vale? El filtro, pues, aquí, entre medias. Y presionamos. Así, pues, bueno. Así ya no nos va a entrar tanto polvo al ordenador y va a estar mucho más limpio. Ahora vamos a montar el lector de DVDs, cada vez más en desuso, ya que los USBs son más prácticos. ¿Vale? Para ello, pues, bueno. Por cuestiones de comodidad, yo voy a quitar el frontal delantero, ¿vale? Con un destornillador, pues, bueno. Hacemos un poquito de fuerza en los puntos clave que tiene, ¿vale? Que es... Ahora cuando los retiros los enseño, donde están los anclajes, más o menos. No es en todas igual, pero sirve para hacerse una idea. Ahí. Vale, va por presión, no os asustéis del ruido. Estos serían los puntos de anclaje, ¿vale? Estos plastiquitos, que son como una especie de grapas que enganchan. A ver. ¿Vale? Esto de aquí. Y aquí en la torre, pues, bueno. Tenemos aquí los agujeros arriba, en el medio y abajo del todo. Quito estos cables, que ahora mismo estorban. Y para montar esta parte, también hay que quitar este otro panel, ¿vale? En el otro panel, pues, bueno. La aflojamos. Y retiramos la chapa, igual que la otra, simplemente se tira hacia atrás y sale. En torres con más calidad, aquí, en este lateral, se pueden meter cables. En esta no lleva aquí agujeros, así que bueno, va a quedar un poquillo desordenada. Ahora, vamos a ver, la disquetera, la voy a poner en la segunda bahía que hay. A ver. Vamos a ver, aquí iría. Ya está puesta. Lo malo es que hay que poner la tapa para ver a qué altura hay que ponerla. Ya que aquí, pues, tenemos varias opciones para poner el tornillo más adelante, ¿vale? No sé si se está viendo ahí. ¿Vale? Tenemos para ponerlo, pues, más adelante o más atrás. Entonces, hay que revisarlo un poquillo. Pero, para que no molestase con la caja y meterlo fácil, pues, por eso lo he decidido meter por delante. También lo que voy a hacer, va a ser, eh... Ponerle ya el cable SATA, y así, pues, lo tengo ya puesto para lo... ¿Vale? En la caja de la tarjeta, pues, suelen venir incluidos. Y si no, pues, tendríamos que comprarlo. ¿Vale? Siempre que compremos piezas, pues, hay que asegurarse de que luego vamos a tener para conectarlas o montarlas. Y también que sean, eh... El mismo formato que lo que vamos a conectar. Por ejemplo, esto es SATA 3. Podríamos tener cables de SATA 2. Y serían, pues, bastante más lentos que estos. ¿Vale? A ver, son un poquito cortos. Bueno, espero que llegue bien. Ah, no. Bueno, así. ¿Vale? Cable. Yo voy a coger este, el curvado, para la disquetera. Y el plano, ¿vale? El que es así recto, pues, para la placa. Vamos a ver. Extraemos. Y aquí simplemente, pues, bueno. En este va. Ahí. Ya está. Cuando escuchamos el clac, es que ha quedado. Pasamos el cable. Y la volvemos a meter. El de la fuente de alimentación debería conectarlo ya. Aunque, a ver, que no me estorbe mucho. A ver si lo puedo hacer. Este, este sería uno. ¿Vale? Y a ver el otro. Vale. Bueno, pues, está bien. Lo voy a dejar ya conectado. Este mismo. Para ello, pues, lo mismo. Saco la torre. Saco el cable. Y lo conecto fuera. Nos aseguramos de que haya enganchado bien. Ahí está. Dos. Y ahora, sí. Ahora sí que la podemos ya dejar ahí metida. Y así, pues, bueno, pues, nos quitamos de líos para luego andar metiendo ahí la mano y conectándolo, ya que queda un espacio bastante reducido. Ahora sí, le ponemos el frontal. Ya que aquí adelante... Bueno, ahora que lo pienso, ahora que queda, tengo espacio, voy a montar antes el disco duro. ¿Vale? En esta, pues, aquí irían los discos duros. Y aquí, en este lateral, pues, el SSD, que es el que voy a montar yo. ¿Vale? En este lateral de aquí. Voy a sacarlo. Y ahora ya es un producto eléctricamente sensible, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si, por una casualidad, le damos una descarga a electricidad estática, lo podemos quemar. No es ninguna broma, ¿vale? Además, nos lo pone aquí la etiquetita de advertencia. Yo, pues, podemos utilizar una pulsera, nos la ponemos a la muñeca, la conectamos aquí o a tierra y nos descargamos. O podemos utilizar guantes, que es más práctico. ¿Vale? Nos sirven todo tipo de guantes. Estos son, pues, para montajes electrónicos y más cosas, pero... Vale, estos guantes me los voy a poner y así ya no hay problema. También, pues, si no tenéis ninguna de estas cosas, podéis andar descalzos y os descargáis de electricidad. O tocar una puerta, una ventana, suele servir también. ¿Vale? Vamos a despegarlo. Un poquito duro. A ver. Cosa importante también es, obviamente, no tocar los contactos. ¿Vale? Que es donde está la parte peligrosa. La carcasa es de plástico, por lo cual no hay ningún problema. No es... No conduce la electricidad, pero si tocamos ahí, pues sí. Ahí es cuando se podría quemar. Dejamos ahí encima. Voy a retirar un poquito esto. Y aquí, pues, en los tornillos de la placa, digo, de la placa de la torre, es donde vendrán para conectarlo. Bueno, ya tengo preparados los tornillos. Los que se utilizan para el disco duro y la disquetera son estos. A ver si se pueden ver bien. No. No lo coge bien. A ver. ¿Vale? Ahí más o menos se ve que tienen esa rosca. Y luego están otros. ¿Vale? El de la derecha, pues, que es el que se utiliza para la placa base. Y el que tiene así la rosca más finita para la disquetera y el disco duro SSD. ¿Vale? A ver. Bueno. Pues, los de esta torre son un poquito ratas. Vienen solo cuatro tornillos de estos. Así que, no sé, le pondré a lo mejor uno o dos a la disquetera y tres al disco duro. ¿Vale? A ver. O dos y dos. Ya veré. Voy a mirar de conectarle entre los cables. O al menos el SATA. A ver. Este, pues, va tal que así. A ver. Aquí. ¿Vale? Es igual que la disquetera. Simplemente lo conectamos y ya está. Y también voy a conectar el de la fuente de alimentación. A ver. Que es este. Voy a conectar ya para que no me moleste a la hora de atornillarlo. Bien. Ya estaría. ¿Vale? Quedan así muy disimulados. El disco duro. Vemos aquí. A ver. Ahí. Pues en esta iría atornillado aquí. ¿Vale? Justo los agujeritos. Simplemente ponemos aquí un tornillo. Vamos a ver. Ya está. Venga. Aprieto un poquito con la mano. Y ahora, pues, en el lado contrario. Se ha metido ya en la prendiza. Bueno, pues, cojo el otro. Y ya se lo recogeré cuando pueda. Bueno. Y esto, pues, ya ha quedado aprieto. Voy a hacer una pausita. Y ahora sigo. Bueno. He tenido que hacer una pausa en el vídeo porque estaba viendo que me quedaba sin memoria la cámara. Ya no creo que tenga ningún problema. He aprovechado para dejar ya puesta la... Más o menos puesta la tapa delante. Todavía esto no está apretado. Ya que voy a apretar. ¿Vale? Voy a poner el panel frontal. Ahí, ya ha quedado. Porque este hay que... Al presionar este botón, pues, la disquetera se abre. ¿Vale? Viene con esta tapita. Por lo tanto, pues, tengo que comprobar bien dónde tiene que encajar para que quede esto. Y veo, pues, que encaja justo en el último agujerito. Voy a poner uno de los tornillos. Como decía antes, pues, de este tipo. O de los de... De los que tienen la rosca fina. ¿Vale? Los otros tienen una rosca más gruesa. Pues, pongo estos. Ponemos aquí, en el agujero, para que no se mueva. Ya que si lo ponemos en esta, pues, terminaría por moverse. Si tuviésemos más tornillos, pues, no hay ningún problema porque le ponemos en todos los agujeros y ya está. Pero, en este caso, no. ¿Vale? Ya está puesto ese. Podrás ver el otro. Que caiga el tornillo que se me había quedado antes ahí. Y ahora lo pongo el otro. ¿Vale? Para más seguridad, pues, se lo voy a poner en el otro agujero. Y así me aseguro de que no se mueva ni un poquito. ¿Vale? El disco duro SD, al final, lo he conectado solo con dos tornillos. Solo lo he enganchado con ellos. Pues, bueno. Al ser este tipo de disco duro, no se mueven y no hay tanto problema. Esto ya estaría aquí. A ver. Estos que van ahora conectados a la placa base. Voy a seguir haciendo espacio. Voy a echar por ahí encima. Este, bueno. Este por aquí. Este otro también. Y esto, pues, ahora veré cómo los pongo. La torre, pues, bueno. A ver. Aquí suelen venir con el agujero ya hecho. En esta parte. Que es donde se suele poner la tarjeta gráfica. Pero también incluye, pues, una tapa. Por si nos hiciese falta. Si no la vamos a usar. Yo, de hecho, voy a usar la tarjeta gráfica integrada. Ya estaría montado lo que es el interior de la caja. Y ahora, pues, me voy a poner a montar la placa base.